... ... Bueno, pues hoy empezamos la primera Maratón Fílmica... ...que se celebra a través del Área de Juventud... ...del Ayuntamiento de Linares... ...y bueno, es una iniciativa que sigue apoyando... ...el audiovisual de aquí, de la ciudad... ...y bueno, en realidad es un concurso fílmico... ...en el que se van a hacer... ...los grupos que van a participar... ...han realizado un cortometraje a lo largo de cinco días... ...va a haber un día dedicado al guión... ...un día dedicado a la grabación... ...otro día a la edición... ...y ya por último lo que sería la proyección... ...y la entrega de premios... ...no hoy es la presentación... ...hoy formamos los grupos... ...se han apuntado a 38 personas... ...se van a formar cuatro grupos diferentes... ...y bueno, con unos parámetros que le vamos a establecer... ...y cada grupo va a formar su historia... ...es totalmente libre, siguiendo esos parámetros... ...sí, hay gente... ...se ha apuntado un grupo de todo tipo... ...y lo único sí, centrado en... ...como es a través del área de la juventud... ...son todos jóvenes, desde 14 hasta 35 años. ...pues nada, nosotros desde Cine Bowl y Linares... ...lo que hacemos es colaborar... ...tanto con el área de la juventud... ...y con menos y más producciones... ...que son Juanjo y Rocío... ...y todo tipo de actividades audiovisuales... ...pues intentamos colaborar juntos... ...desde aquí y el área de la juventud... ...del ayuntamiento... ...y vamos, que es una buena apuesta... ...porque la gente joven... ...siga los pasos de otros cineastas... ...que hay aquí en Linares... ...sí, le prestamos a la sala... ...y lo que es la proyección... ...que siempre es bueno ver... ...cómo tu trabajo aparece en una sala de cine... ...que yo creo que es el objetivo de todos los cineastas. Gracias. 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 Gracias.